Chicas caraqueñas para Rosy, para Papi, para Pepe Sánchez, los nerviosos de la salsa, disco nuevo, el maestro Pachapo se llama el Profe. El Profe Víctor Pérez, el caballero mayor, la chica Rolex, el gato salsero. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. Póngale mucho oído, Mario del Moral, siempre con la familia caraqueña. Me dicen el Profe, con tanta salsa que toco yo como el Pachapo. Barri Junior, desde Culhuacán, Miguelito Rutes, la bodeguita del sabor, llegó el gato de la salsa, el gato salsero, Yequita, el Rondanas. Me dicen el Profe, especialmente para Cristian, desde la ciudad de Nueva York, el barri de Culhuacán. Me dicen el Profe, Juanito Caballero, con tanta salsa que toco yo como el mundo que goce. Delichoso yo me siento, con ese honor que me dan. Póngale mucho oído, póngale mucha atención, bailadores. Que saben lo que hay, y aquellos que me conocen, saben que tengo la llave. Son más de 50 años, comiendo el mundo que goce. Me llamo en el Máster, con tanta salsa que toco yo. El Salserísimo Robert Ruiz, ya con nosotros, el Matus, el Combo Callejero, que estuvieron celebrando su primer aniversario. Me dicen el Profe, Moni, con tanta salsa que toco yo como el Pachapo. Publicista de las Estrellas, Publicidades JBR, Quique Morales. Amigos míos, ya con nosotros, Sensación Vallejo, la Bodeguita del Sabor, Tropical 70, y los Caballeros de la Salsa. Más de 50 años, comiendo el mundo que goce. La Chaparrita Nancy, César Amistad Caracas. Feliz señor Profe, con tanta salsa que toco yo como el mundo que goce. Los Tromones. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. Ya con nosotros, el Pantera y su esposa, la Ronda Penalbillo. Y especialmente para mis amigos, Sensación Valencia, el Benji, su cuerpo técnico. Así le dicen al Caballero Mayor, le llaman en Máser, le dicen el Profe. La Osita, desde Catepec. Alí. Él es Miguelón Yaco, ella se llama Glenda. Y con ustedes, las manos de Armiño. El Maestro Machabubo, en las blancas y las negras. La Dinastía con Más Calidad. Mi amigo César. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. Carlitos y Santa Julia. Isma López, la rareza de la salsa. Aníbal. Discos Poncho. El Barrio Nuevo de Tepito. Me dicen el Profe. Me llaman el Máser. Es el Profe. Esa melodía con mucho cariño para Angie. La nieta del Caballero Mayor. Lupis Lupe Guadalupe. Luisito Pérez, el Empe. Héctor Pérez. Cali Pachanguero. Adri. Me llaman el Máser. En la Rueda. Salseros de Barrio. Luisito. Las manos de Arminio. Pachapo. Ya con nosotros Diana, Martita. De parte del señor Salser. Ciudad de San César. Llegó el señor Salser. Con las manos de Arminio. Las manos de Arminio. Pachapo. Pachapo. Pérez. Pérez. Ángelo. Los coquetos. Los coquetos. El maestro David. Princesita Leia. Las manos de Arminio. Las manos de Arminio. El sonido que toca diferente. Víctor Pérez. La Dinastía Cáreo. La Dinastía Cáreo. Y mis consentidos. La Dinastía Cáreo. El club. Latin King. El maestro Richard. Flaquito de Oro. Mi güerita hermosa. Güerita hermosa. Carino Mix. Leti. Señorita Aurora. Juanito. Jesus. El maestro Reyes. Al caballero mayor. Le llaman el máster. Le dicen el profe. Le dicen el profe. Yequita. Mi amigo Gus. Hatsiri. Fernando. Le dicen el máster. Le dicen el profe. Máster por aquí. Profe por allá. El Inge Benji. El salvaje. Sonido Sensación Valencia. Le dicen el profe. El patrocinador. Iluminación y pantallas de video. LTM. Familia caraqueña. Familia caraqueña. Elenita Berre. Marquitos Mondragón. Los banditos casi guapos. Yerro Ortiz. Y ya con nosotros. Sonido la identidad. Carlitos Galván. En la colonia Pantitlán. Amistad Caracas. Sus y Sojo. El Barber Dog. La Dinastía Careo. La muñeca Ledespa. Elenita. Mario El Chacha. Amistad Caracas. Atención bailadores. Que vienen los trombones. El maestro Miki Kuga. Lulú Rodríguez. Rodríguez. Banda Borracha. La Super Banda Borracha. Los trombones. Y dice. El Jarocho. Mi hermanito Pippo Forever Salsa. Rondanas. Me llaman el profe. Me dicen el máster. Me dicen el profe. Siempre ha sido mi alegría. Correr a gozar a la gente mía. Me llaman el máster. Me dicen el profe. Bendita el tiburón. Máser por aquí, profe. Desde la colonia Doctores. Me dicen donde quiera que hubo algo. Me llaman el máster. Me dicen el profe. Me llaman el máster. Me dicen el profe. El caballero mayor. Las manos de Arminio Pachapo. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. Lulú, Irma, César, Rodríguez, la banda borracha. Ahí viene Paco Pacorro. Susi Sojo. Katia. El barber dog. Bernardo Escamilla. La licenciada Erika. El chacha. Se va el famoso Richard, Magdalena Michuca, Armandito Junior. Los trombones de Pachapo. Y dice. La gozadera. El efecto sonidero. La bodeguita del sabor. El misterio sonidero. El escuanito. Desde Xochimilco. Me llaman el máster. Me dicen el profe. Katziri. Fernando. Te presentamos un estreno 100% caraqueño. Tampoco. 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 Tampoco.